Música Que viernes tenemos hoy en Punta Es, que programas que estamos disfrutando La verdad que si, todas notas muy pero muy disfrutables y ahora lo que se viene aquí en Punta Es Aparte de lo que vamos a estar anunciando ahora, está ya con nosotros aquí en piso Max Capote, así que vamos a tener una nota muy pero muy buena Con este hombre, su gira que se viene ahora por Europa También va a cantar, o sea, estamos comenzando un nuevo bloque con muchísimas novedades Y vamos rápidamente con Marcela, que está bien acompañada, además se viene la moda en Punta Es Exactamente, que viernes que tenemos hoy, divino, pero tenemos un desfile, un adelanto del desfile de Sandra Delío Que hoy te lo contábamos y para eso estábamos con Evera Costa, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo te va? La verdad muy contenta de la invitación, parte de Sandra Delío estar acá Presentando una pequeña muestra de lo que fue la colección Otoño-Invierno Que se hizo el lanzamiento el día martes en el Hotel Conrad Así que van a poder apreciar una colección increíble, mucho colorido, muchos tejidos Utilizan muchísimo las lanas, o sea, la angora, el cashmere, muchas estampas también Para la mujer moderna, así que encantado de estar acá y bueno, que puedan apreciar una pequeña muestra Bueno, yo ya quiero arrancar entonces, a ver, ¿quién está en pasarela? Bueno, acá Valeria Estela nos va a arrancar presentando una pequeña muestra Como decía, los tejidos ¡Qué lindos colores! Sí, la verdad que mucho colorido Aunque igual trajimos un poco de negro y colores tierra y el beige que nunca faltan en las colecciones Bueno, muy bien, así teníamos la primera A ver, ¿quién sigue? Mira, acá Andrea Ramos, lo que te hablaba de los tejidos Mucha trama, las angoras, los cashmere, espectacular ese vestido ¿Con modelos de primer nivel, eh? Sin duda, sin duda que estamos trabajando con modelos de primer nivel Súper cálido, ¿no? Muy lindo Muy, muy lindo La verdad que es una colección súper ponible Yo creo que toda la gente que viene a Punta del Este, las uruguayas van a estar encantadas Con este nuevo local que abrió hace muy poquito y que vino para quedarse O sea, va a estar abierto todo el año Así que van a poder disfrutar de la hermosa colección Acá tenemos a Claudia Galván Otra top uruguaya Lo que te decía de las combinaciones, de los tejidos Con los encajes, con diferentes tipos de telas Hace lo que es la diferencia de la colección de Sandra, ¿no? Siempre las prendas tienen un detalle Bueno, muy bien Esto es una muestra, una pequeña muestra Porque en un ratito tenemos otra pasada de las chicas con más Sandra de Lío Ahora volvemos a ustedes ¿Les parece, María Inés, Leo? Y nosotros nos vamos a aprontar para la próxima pasada Muchas gracias, muchas gracias Marcela Muchas gracias a las modelos que vinieron hoy Que van a estar también en el Sunset Fashion de esta noche en el Mantra Y bueno, el nivel de modelos que tenemos Están presentando un adelanto de la colección de Otoño e Invierno Y van a estar cambiándose porque tenemos otra nueva pasada Y bueno, vamos a darle la bienvenida mientras tanto A un grande que estoy conociendo personalmente acá Porque vino a Punta del Este a presentarse Max Capote Y estamos hablando de Max Capote Bienvenido, Max Bueno, buenas tardes, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo de una nueva edición de Punta del Este Del viernes, buen fin de semana para todos Pero el cierre de este viernes para culminar esta semana Lo hacemos con Claudia, Valeria y Andrea Andrea, Andrea, que están modelando la ropa de Sandra de Lío Y por supuesto, con música en vivo Porque vamos a estar disfrutando de Max Capote Y las chicas, así que Max, te escuchamos Y nosotros nos despedimos, Leo Nos despedimos Dejamos con la moda y la música El lunes a las 13.30 estamos nuevamente aquí con Punta Es Disfruten Vamos entonces Esa noche entonces en Mundo Reyes Lo veo, ¿no? De las chicas también Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos? Y tus labios no me quieren ya besar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí De mí De mí De mí Muchas gracias, ¿eh? De mí ¡Gracias! ¡Gracias!